La Torre del Reloj en la ciudad de Úbeda, en la provincia de Jaén, Andalucía, España. Situada en la plaza principal, Plaza de Andalucía, constituye un elemento simbólico de la ciudad. Con su reloj y campanario está presente en los principales eventos ciudadanos, anunciando y marcando el tiempo en que estos transcurren. En su origen era un torreón perteneciente a la muralla medieval, construido en el siglo XIII. Defendía la desaparecida Puerta de Toledo, que era la más transitada, pues era la entrada a la ciudad, entre otras, desde las poblaciones de Baeza, Jaén, Toledo, Córdoba, Sevilla y la misma corte. En la segunda mitad del siglo XVI, se decide adaptar la torre para albergar el reloj y campanario, por lo que se añade el segundo cuerpo, donde se encuentra la maquinaria y un templete echavado para el campanario del reloj. Exteriormente aparecen las armas de la ciudad y el escudo de los Austrias. No olvides suscribirte a Andalucía Viajes y dejarnos un comentario abajo con tu saludo, más información relevante que conozcas o simplemente lo que te apetezca decir. Gracias por tu visita y un fuerte abrazo.